Fox Animation presenta Para huirnos de aquí antes que nos llegue Oh no, no lo hagan Nos atrapaste Nick y Rick, los vi a ustedes congelando Red Lobster, ¿es cierto? Bueno, te enojarás mucho cuando te lo diga Pero sí, congelamos el Red Lobster Oh no, Nick y Rick, ¿cómo se atreven a congelar Red Lobster? Saben que les pueden arrestar a ustedes por hacer eso Eso es todo Descongelen todo el restaurante Red Lobster ahora mismo Ahora ustedes dos vayan a casa ahora mismo Mientras llamo a sus dueñas sobre esto No, 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 no Nick y Rick, ustedes dos vengan aquí ahora mismo Ahora ustedes dos tienen que explicar las consecuencias Nick y Rick, no podemos creer que ustedes dos hayan congelado el Red Lobster ¿Saben que les pueden arrestar a ustedes dos por hacer eso? Es todo. Ustedes dos están castigados por 14, 26, 87, 46, 44, 13, 21, 24, 91, 68, 46, 04, 81, décadas. Ustedes dos váyanse a su cuarto y no más programa de pavesponja para ustedes. O al contrario los enviaremos a Cartagena. Cartagena.